La primera aventura en el cine de nuestra abejita Acaba de empezar La colmena corre un grave peligro Los avispones se colgaron en la colmena y robaron la jalea real Tenemos que recuperarla, la vida de la reina depende de ello No entiendo nada, ¿qué tenemos que hacer? Yo me adelantaré para recuperar la jalea, vosotros seguidme con la reina Es demasiado peligroso, no eres más que una abejita Dos abejitas Y todo un prado repleto de amigos ¡Me llevo vuelto! ¡Sí, señor! ¡Oh, olvidadlo! ¡Sí, señor! ¡Lo olvidaremos, señor! ¡En marcha! Descubre el mundo de Maya ¡Hola, tierno bichito! Y sabrás por qué la amistad es tan importante para ella La reina nos necesita, Willy, tenemos que hacer algo ¡Ya te tenemos, Sting! Con Maya, Willy y Flip La abeja... ¡Pum, pum, 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 puchic! ¡Pum, pum, pum, chupum, pum, pum, pum! ¡Chu, chuca, chu, chua, chu, 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 chucu! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Aaah! La abeja Maya La película.